Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a una nueva noticia muy importante sobre Resident Evil 2. En las últimas horas se ha confirmado lo que finalmente muchos de nosotros estábamos esperando, y es la esperada demo de este maravilloso Resident Evil 2 Remake. Según la información dada hoy por Capcom a la fecha de este vídeo, la demo se llamará One Shoot y tendrá una duración jugable de 30 minutos. Además se podrá descargar en PlayStation 4, Xbox One y en Steam. Sinceramente la demo ya se había filtrado hace incluso una semana y media, dos semanas a la fecha de este vídeo, lo que pasa es que no dejaba claro algunas de sus circunstancias. Una de las cosas que se había comentado es que la demo iba a ser exclusiva de Xbox One, dado que la base de datos que se había filtrado inicialmente aparecía en el listado de la tienda oficial de Microsoft. Además también se había llegado a rumorear que si morías en el juego no podías volver a jugar a la demo. Todo esto se ha descartado y vamos a hablar a continuación de los detalles reales. La demo a nivel jugable podremos jugarla 30 minutos, ¿vale? 30 minutos en los cuales si morimos pues podemos perfectamente continuar, e incluso parece ser que podremos continuar en los checkpoints conforme vayamos avanzando en el juego. Pero el juego contabiliza un total de 30 minutos. Quiere decir que una vez hayas pasado los 30 minutos no podrás volver a jugar a la demo. No solamente la demo no te dará opción de volver a comenzar dicha demo, sino que además no podrás hacer absolutamente nada. Obviamente luego cada uno hará ciertos trucos como por ejemplo descargarse la demo por cada perfil, que esta demo se podrá descargar asociado a cada perfil, sea por ejemplo el perfil de Playstation, sea el perfil de Xbox One o sea el perfil de Steam. Si tenemos varios perfiles en la consola que sea o incluso varias cuentas de Steam, podremos descargar la demo varias veces. Aunque yo sinceramente no os recomendaría hacer eso, porque francamente pierdes parte de la gracia del descubrirlo todo en el juego original. Además, esta demo aparece justamente dos semanas antes del lanzamiento oficial del propio videojuego. Por lo tanto, no tiene mucho sentido rejugar la demo hasta el punto que te conozcas el principio de principio a final. No tiene mucho sentido, dado que esto es mucho mejor descubrirlo por ti mismo en el juego final. Por otro lado, volviendo a la demo en sí, volviendo a la información fundamental, vamos a jugar realmente la parte inicial de la comisaría de policía. Es decir, el gameplay que se vio en su día, tanto en el E3 como en puerta cerrada, es el que vamos a jugar en esta demo. Es decir, vamos a ver el principio de la comisaría de policía, su entorno, y francamente tiene una pinta maravillosa. Y por último, antes de acabar, me gustaría daros un consejo personal. Yo sinceramente en este tipo de demos recomiendo hacer una cosa sobre todo. Es decir, no jugar a ver hasta dónde llega la demo, a ver hasta dónde puedo avanzar lo más lejos posible. Yo personalmente recomiendo que esa media hora de jugabilidad la disfrutéis, sobre todo viendo cómo es el apartado técnico, viendo cómo es la jugabilidad, conociendo un poquito los conceptos, viendo si nos sorprende a nivel de visualización, a nivel artístico, viendo a ver qué momentos se detallan más los sonidos. Yo personalmente en este tipo de juegos soy muy fan de descubrirlo así al detalle y tener mucha paciencia. Y sobre todo es mi consejo principal, porque al final jugar a la demo y hacer una especie de spin run para ver hasta dónde llegas, yo personalmente no soy muy partícipe de esto, porque al final, y más en este caso, que la demo sale dos semanas antes del juego final, yo os recomiendo que hagáis lo que os he comentado. Pero disfrutad sin pensar que tenéis solo media hora para jugar y disfrutar ante todo de todos esos conceptos que nos ofrece el título. Y para aquellas personas que no queráis descargaros la demo, deciros que dentro de dos semanas, a la fecha de la demo, tendremos por fin este videojuego para poder disfrutarlo de principio a final. Espero que os haya gustado este video informativo, me gustaría que me dejaseis en la bandeja de comentarios si vais a descargar la demo, si lo vais a probar con mucha paciencia, si vais a hacer spin run... No sé, me gustaría ver vuestra opinión ante todo y ver sobre todo en qué plataforma lo vais a descargar y lo vais a disfrutar. Sin más dilación, si te ha gustado este video, dale un like y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.